Sí, ahora estamos recibiendo a los vecinos de Mendoza. La propuesta también había llegado a la localidad de Chamizo, pero bueno, creo que en ese sentido, en esa localidad, los vecinos no han hecho suya la propuesta, o por lo menos han firmado algunos y otros no, y en ese sentido, bueno, se respeta, obviamente. ¿La cruz, Presidenta, que también por ahí podía generar alguna distancia? Sí, pero no hemos tenido ningún tipo de manifestación al respecto de que fuesen a presentar las firmas en la cruz. Así que, bueno, por ahora estaríamos cerrando, digamos, con Mendoza, pero bueno, en realidad, digo, es una propuesta de los vecinos, que si ellos consideran que es necesaria, las presentarán. El tema también es un tema en los tiempos constitucionales, por eso el hecho de que deben de presentarse ya en el color de estos días. ¿La presentación de las firmas de 25 de mayo unido con Berrondo tuvo alguna diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con los conceptos que se manejaban, ya que se unieron las dos localidades, pero querían estar separadas? ¿Cómo terminó toda esta instancia? Bueno, en realidad, la información requerida desde la Intendencia, o solicitada, lo que hizo la Junta Departamental, es, bueno, enviar a la Corte para que aclare esa duda que se manifiesta desde la Comuna.